Un torrente cálido recorre los montes de mi lacio cuerpo, son tus manos el instrumento que hace que mi mente se borre, la danza erótica de pieles unidas fluye de la pasión existente, polaridades de vibración sutil al suave movimiento de mi vientre, tu mirada, mi mirada transparente funde en gemido de dolor latente, se escucha más allá de siderales, llevándonos lerdamente hacia boreales, el tiempo no importa ni cuenta, brota a contratiempo y desafinado, formando un segundo con su brevedad, vivencias adquiridas en brotes de eternidad, y en el vaivén del rito elaborado surgen los aromas del entendimiento, que hacen de seres enamorados perderse en las alas del mismo firmamento, con caricias llevadas por el viento.